¡Besito! ¡Besito! ¡Chate con lengua! ¡Bravo! 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 ¡Está loco para cantar esta... Hombre, ya tengo barba, ¿o? ¡Buena, John Kelvin! ¡John Kelvin, de pueblo joven! Le tengo que dar la rechera... ¡Ajua, ajua! ¡No! ¿Por qué pasa? Digo, el mundo. ¿Quién quieres? con la regla No les he ido Qué seriedad lo que iba a ser Qué sensación La temblorfera Es la única que cantaba Cuando siente el aire ... Los cervezas Otra vez me cantábamos bien Quanta canción Cuando sobe Yo soy Yo soy hombre ¡Bravo! 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 Ah, esto era pa' amigo Ah, esto era pa' amigo Ah, es el pechete, el pechete Es mi quefe, es mi quefe Yo no lo conozco el... ¿Habían o no?